Preguntas con how. Dependiendo de qué adjetivo o qué palabra, qué adverbio le coloque al how, voy a convertir esa pregunta. Por ejemplo, si le agrego el adverbio often al how, que normalmente se utiliza como cómo, how often, ahora va a significar qué tan a menudo. Nosotros conocimos la palabra how como un how are you, un cómo estás, pero si le agrego un adjetivo o un adverbio, va a cambiar la estructura de la pregunta y entonces ahora va a ser qué tan a menudo, qué tan grande, qué tan rápido, qué tan barato, etcétera. Ok, entonces aquí tenemos la primera pregunta. How often, qué tan a menudo realizo X acción y por lo tanto puedo responder diario, dos veces a la semana o no muy a menudo. Siguiente caso. How long do you spend at the gym? Aquí long no es de longitud o de de alguna cosa similar. How long va a significar qué tanto tiempo, qué tanto tiempo pasas en el gym. Entonces aquí tenemos 30 minutos al día, dos horas a la semana, alrededor de una hora los fines de semana. Entonces así vamos a ir respondiendo cada pregunta. Entonces ya tenemos qué tan a menudo, cuánto tiempo, how well es qué tan bien realizas una acción. A pesar de que si tú buscas good and well en el diccionario, las dos te van a salir como bien. Well es adverbio y good es adjetivo. Entonces, qué tan bien realizas una acción? Bastante bien, más o menos, no muy bien. Y how good are you at sports? Aquí estamos preguntando qué tan bueno eres? No qué tan bien realizas una actividad. Es qué tan bueno eres? Eres bueno o eres malo? Entonces la respuesta es bastante bueno. Ok, más o menos. Y not so good, no tan bueno. Entonces mucha atención a esto. Aquí en el libro solamente estamos revisando estos cuatro casos. Qué tan a menudo, how long, cuánto tiempo, how well, qué tan bien se realiza una acción y how good, qué tan bueno eres en X cosa. Mucho ojo a estas dos. How well y how good parecen iguales, pero no. How well es qué tan bien realizo esto y how good es qué tan bueno eres. Ok, entonces mucho ojo con esta pregunta. En el inciso A lo que tengo aquí es la pregunta ad sports y la respuesta ya dice I guess I'm pretty good. Dice bueno, supongo que soy bastante bueno. Estoy diciendo soy. Qué tan bueno eres? Sería la respuesta. Entonces utilizaría esta de acá. How good are you at sports? Y quedaría mi pregunta completa. Y ya la respuesta es I guess I'm pretty good. I play a lot of different sports.